¡Esto para que te abeces! ¿Y dejar que te maten por ayudarme? ¡Di una mierda! Lagón, aquí Serpiente 1-3. Estamos en la iglesia. El objetivo se ha encerrado dentro con una pistola. Cambio. Uso de explosivos autorizado. Vigilad por si aparece el sujeto de pruebas. Tenéis permiso para abatir a ambos. Ya te daré yo a ti abatido. ¡Apartaos de esa iglesia! ¡Mierda! ¡El F.A.R. es el puñetero sujeto de pruebas! Recibido 1-3. Por defuertos van de camino. ¡Santo Dios nos está destrozando! Genial. Más fiambreras. ¿De dónde habrá salido eso? ¡Dragón! Aquí ves Martillo 4-2. Estamos en la iglesia. ¿Dónde está el objetivo? ¡Estoy aquí! ¡4-4! ¡El enemigo está en el puto tejado! ¡A por él! ¡A por él! ¡Joder! ¡El enemigo nos está matando con nuestros misiles! ¡Dragón! ¡Solicito posición de los refuerzos en camino! ¡Los refuerzos están cerca! ¡4-2! ¡Con helicópteros y blindados con ellos! ¡Necesito a los putos refuerzos! ¡¿Dónde coño estáis chicos?! ¡Dragón! ¡Aquí Ballesta 3! ¡Ataque al objetivo principal! ¡Cambio! ¡No sabes cuándo dejarlo, ¿verdad? James, puedes oírme. James, las paredes se están desmoronando. No reces a un padre. Estoy en ello. ¡Dragón! ¡Aquí tiburón 2-3! ¡Ataque a la iglesia! ¡Cambio! ¡No, no! ¡No podéis hacerlo! ¡No, no! ¡No puedo hacerlo! ¡James, me ayudes! ¡Me aguanta, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Padre! ¡Padre, ¿dónde estás? ¡Han atacado una iglesia! ¡Una iglesia! ¡Venga! ¡Hay que irse! ¡Vamos! Debería haber dejado que me cogieran. Padre, no tenemos tiempo para mierdas melodramáticas, ¿vale? Quizá ya no puedas quedarte aquí, pero ese no es motivo para rendirse. Ve a un lugar seguro. Te necesito. Lo digo en serio, padre. Estamos juntos en esto. James, me dirijo a la zona verde. Es mucho más segura. Bien, padre. Me reuniré contigo cuando termine. Gracias. Sin problema. Además. ¡Vamos! No, no. James, Afina ha averiguado el paracero del Dr. Koenig. ¿En serio? Puede que lo encierre con algunos infectados sedientos de sangre. A ver si le gusta. Voy a enviarte sus coordenadas. Tienes que pararle los pies, James. Es un hombre peligroso. No necesito más motivos. No necesito más. Acceso. Concedido. No necesito más. No necesito más. Pero no podremos conseguirlo sin su ayuda. Por favor, dolen hoy mismo la voluntad. Cualquier cosa es mejor que nada. Cantina superior de sus dos. Estoy muy cerca de Koenig. ¿Puedes ver algo? Una entrada. No necesito más. No necesito más. ¿Te sobra algo de ADN? Gracias. Acceso concedido. Tienen mucha seguridad aquí. Dios mío, ¿quién sabe en qué experimentos estarán trabajando? Yo lo sé. Era uno de ellos. Tiene que haber alguna manera de distraer a los guardias. Gracias. Gracias.